Alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 44 de esta ciudad fueron reconocidos por los directivos de la institución, esto al participar en los diferentes eventos deportivos que fueron realizados a nivel estatal y donde como siempre destacaron por su esfuerzo e ímpetu para representar a este bachillerato, obteniendo algunos de los mejores lugares. De la misma manera también reconocieron a quienes obtuvieron el segundo lugar a nivel estatal en el concurso de prototipos celebrado en días pasados dentro de esta misma institución. También quiero felicitar a los alumnos del evento deportivo de las diferentes modalidades de football, basketball y volleyball que honró. Convenecidamente serán premiados enseguida. También para ellos de antemano pido un aplauso y estoy muy contenta. Muchas gracias por esta participación. Esta escuela se distingue por esto, porque siempre está presente. Casi siempre en los nueve lugares, pero si no, en otros lugares como el segundo y tercero, pero nunca dejamos, nunca dejaremos de estar ahí. Por eso los felicito mucho. De este modo dijo que por parte de la dirección de esta escuela se seguirá impulsando el desarrollo, creatividad y ganas de sobresalir por parte de los estudiantes, apoyando cada uno de los proyectos en los que estén participando, a fin de lograr que este bachillerato siga siendo uno de los más importantes, no solo en el Estado, sino también en el país. Quiero desearles mucha suerte y todo el ánimo a la escuela que viene mañana que presenta participar en el estado de Cholula. Allá nos veremos y esperamos tener un buen lugar. Tengo la impresionante de que la vez pasada tuvimos el tercer lugar y por eso les felicito también y nos vamos a crear un lugar. Estoy segura. También un aplauso para ellos. Muchas gracias. Y quiero, por último, decirles que cuentan conmigo, que la dirección de la escuela está para apoyar a los que necesitan, así como los quiero ver regresar en sexto año con todo el orgullo y toda la dedicación que se merece. Si tienen alguna situación, bueno, pues pueden tratarla en las instituciones respectivas. Por aquí está la maestra Gaby, la invitación para cualquier cosa que nos quieran comentar. De este modo fue como los alumnos y docentes que participaron en las diferentes disciplinas deportivas, así como en el concurso de prototipos, recibieron reconocimientos, medallas y trofeos en señal de su destacable participación. Fútbol femenil. Anahí Navarro Hernández. Cabe destacar que con esta participación, el Cebetis 44 nuevamente se coloca como una de las escuelas que cuenta con mejores proyectos que podrían ser presentados en otros estados y en todo el país, demostrando la capacidad y la calidad educativa con la que cuenta este bachillerato. Con imágenes Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.